¿Qué es Emprendedores SLA? Emprendedores SLA es una fundación sin fines de lucro que nace aquí en Rosario, Argentina y se expande a diferentes ciudades de Latinoamérica. Su misión es generar espíritu emprendedor en los jóvenes latinoamericanos y bueno, dentro de las actividades que hacemos es justamente dar conferencias en universidades llevándolo a los universitarios y motivando a los universitarios a generar sus propios negocios. Llevamos a cabo esta misión a través de diferentes acciones, a través de diferentes propuestas al mercado. Una de ellas es el Wake Up Day, que es una conferencia para emprendedores que venimos desarrollando en la ciudad de Rosario, Lima, Montevideo y bueno, vamos a seguir expandiéndonos en las diferentes ciudades objetivos de la fundación. Otra actividad es el Taking Off, que es un entrenamiento intensivo para emprendedores para volcar su idea a un business plan y del business plan a la acción. Otra actividad que hacemos también es el Starting Point, es una incubadora de proyectos de negocios, de proyectos tecnológicos y bueno, diferentes actividades que tienen que ver con esto de generar motivación e inspirar a los jóvenes a que emprendan sus proyectos de negocios. Durante el 2014 estuvimos haciendo estas actividades mencionadas, Wake Up Day, Taking Off, Starting Point y bueno, tuvimos la posibilidad de abrir el Business Club de Lima. Actualmente tenemos Business Club en Rosario, tenemos Business Club en Lima con proyección para seguir abriendo Business Club en diferentes ciudades latinoamericanas. Esa estrategia de la fundación expandirnos en toda Latinoamérica y es por eso que elegimos una ciudad por país. Hasta no completar una ciudad por país no queremos duplicar más ciudades por país. Argentina estamos con base en Rosario, Perú estamos con base en Lima, Uruguay estamos con base en Montevideo y bueno, vamos a seguir expandiéndonos en Bogotá, Guayaquil, Panamá, San Pablo, Santiago y DF. Durante el 2014 Emprendedores SLA estuvo haciendo actividades propias y participando de actividades de otras organizaciones afines porque consideramos que en esto de ayudar a los jóvenes las organizaciones tenemos que trabajar en conjunto. Durante el 2014 generamos actividades de conferencias, incubamos a una serie de proyectos tecnológicos que todavía están en proceso de incubación en el Business Club de Rosario y bueno, participamos de otras actividades de otras organizaciones como el Weekend Startup de Google y otras actividades de universidades que trabajan en pos del emprendedurismo también. Para el 2015 la organización decidió enhebrarse con otras organizaciones de Latinoamérica que trabajan en pos del emprendedurismo. Esto es empezar a generar relaciones y acciones en conjunto con otras organizaciones, generar alianzas y compromisos con cada una de esas organizaciones y bueno, seguir con las que ya estuvimos durante el 2014 más Wake Up Day en nuevas ciudades como Bogotá, como Guayaquil continuando y permaneciendo las actividades en Lima, Montevideo y Rosario. Y bueno, es nuestra expectativa en el 2015 generar el Starting Point, la incubadora en Lima. Lima es una ciudad en donde la fundación tiene presencia desde el 2011 con lo cual hay muchísimos emprendedores ya vinculados y que practican la filosofía de los ocho dominios y que practican la filosofía del Basel Valor Management que es nuestra filosofía para generar proyectos de negocios y bueno, es nuestro interés poder durante el 2015 abrir un Starting Point, una incubadora para potencializar aquellos proyectos tecnológicos de los jóvenes emprendedores de Lima.